El hospital regional de San Francisco de Macorís, ¿en qué etapa ya se encuentra el día de hoy? El hospital se está trabajando rápido. El presidente dijo no hace mucho, y ustedes lo vieron, que son los que más informaciones tienen, que se va a entregar en verano. El verano comienza el 21 de junio y termina el 21 de septiembre. Es decir, que de acuerdo a las palabras del señor presidente, lo más probable es que eso esté listo, la primera fase para septiembre-octubre de este año. Gracias por ver el video.